La Caja de Pandora es el nuevo documental investigativo producido por Jania Rodríguez y dirigido por Pablo Ortega, que salió a la luz pública a principios de este año 2014. El documental expone la situación de la caja y responde a dos preguntas. La crisis de la caja está superada y se acabó el riesgo para el sistema de pensiones. ¿Cuál fue el motivo de llevar a cabo esta investigación documental? Bueno, que nos íbamos a quedar sin caja aparentemente. En el 2011 se destapó una crisis muy seria y realmente se vino la inquietud de si valía la pena realizar una investigación, si la prensa iba a cubrir todo bien. Nos parecía que había demasiadas preguntas que no quedaron resueltas, inclusive cuando se dijo que ya se había arreglado todo y no sé qué. Y creíamos que el documentalismo, el género documental, además de la perspectiva independiente que se garantiza aquí desde la universidad, era fundamental para que la gente entendiera un poquito más a profundidad que estaba pasando y sobre todo si todavía siguen problemas de caja o no, porque a veces nos vende una idea de que ya todo pasó. El documental creo que trata de demostrar que hay una estructura, que el documental llama un juego oculto, que ha actuado por mucho tiempo y aparentemente va a seguir actuando. Y eso es importante que la gente lo sepa porque realmente nuestra perspectiva es que nos vamos a quedar sin caja sin que realmente seamos conscientes de lo que está pasando. ¿Cómo logró la producción llevar a cabo este documental y cuáles fueron los principales retos? Fue realmente un proceso largo y lento. En algunos momentos se trabajó con actores. Bueno, es un documental, pero tiene una buena parte que se hizo en ficción. En algunos momentos trabajamos hasta con 28 actores, todos con vestuario, con maquillajes diferentes. Entonces, fue realmente complejo, fue un proceso muy interesante, bastante complicado y bueno, ahí lo tenemos, el documental. En realidad recursos como que no tenemos mucho, inclusive no teníamos cámara, tuvimos que pedir un préstamo al ajuntador de préstamo para conseguir nuestra propia cámara. Tenemos libertad, eso sí nos lo dieron, libertad de cátedra. Esta es una unidad con carácter de un proyecto de investigación, en donde los realizadores tienen la característica de que son profesores y de alguna manera también estaban parados a la libertad de cátedra. Estaba inclusive inscrito en el proyecto esa característica. Entonces teníamos mucha libertad, no teníamos los recursos, pero dichosamente, aparte del apoyo que nos da la UVE, de una perspectiva y obviamente también los salarios de los funcionarios y de algunos asistentes, tuvimos el apoyo gratuito, muy buena voluntad, de muchos artistas, de muchos técnicos, de mucha gente que colaboró gratuitamente para que pudiera hacerse el proyecto. En tan solo dos meses, la página de Facebook de la caja de Pandora cuenta con 6,667 me gusta o likes y lo han reproducido más de 75,000 veces. ¿Esperaban esta reacción del público? ¿A qué creen que se debe? Sabíamos que era un tema polémico que a mucha gente le interesaba. Sin embargo, realmente nos sorprendió y nos alegró muchísimo la crítica, los comentarios que se han hecho, han sido realmente buenos, muy positivos, muy pocos negativos realmente. Y la cantidad de visitas, o sea, ya va por más de 77,000 visitas y se subió hoy hace dos semanas. Entonces pienso que rompió todo récord, o sea, que no nos hubiéramos imaginado que iba a llegar tan lejos, tan rápido. Yo personalmente pensé que iba a ser una situación más progresiva, que lentamente primero lo ven en YouTube, algunos después lo ven en el canal y demás. Ahora, de repente resulta que no tenemos dos semanas y ya lo han visto, digamos, decenas de miles de personas y se está comentando mucho. Yo no me imaginé esto, me imaginé que iba a haber un proceso acumulativo y esto iba a generar mucha discusión. Creemos que por lo menos fue efectivo para hacer, digamos, como para encender una llamita, una mecha, de volver a hacer un tema de discusión. Inclusive a los que no les gusta el documental, son los menos, pero bueno, siempre hay, por supuesto, una parte respetable. Yo les diría, bueno, pero por lo menos vean que está haciendo que las cosas se discutan de nuevo, porque ese es un tema que nunca se debería dejar de discutir, porque la Caja está en un proceso muy riesgoso en estos momentos, que si no se toman decisiones oportunas va a tener consecuencias posiblemente nefastas para un futuro mediano o largo plazo. Por lo tanto, no hay que dejar de hablar de la Caja. Nosotros nada más tratamos de mantener lo más posible, de avivar esa llama de la discusión. Si quiere ver el documental y ver de qué se trata, puede buscar la página de Facebook La Caja de Pandora. Además, el canal de la UCR lo transmitirá este viernes 21 de febrero a las 10 de la noche y por último el sábado 22 de febrero a las 2 de la tarde.